Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Si te fuiste hace un rato ya son mil años que no vives aquí Con las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación Será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo Tus huellas que en mi piel aún se dejan ver Tu nombre que no se olvida Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo, fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuanto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue Que yo te impedí Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento vas a parecer Será que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún me lentes en la sien Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Me preguntaba que había venido antes de ti No sé, yo creo que yo empecé a vivir después de que te conocí Que todo me, entiéndeme Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó Que más fui yo, fui yo que no te supe responder Perdóname, entiéndeme Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Gloria Atrevi Perdóname Perdóname Gracias.